Por vez que yo vivo, dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Dile que yo soy el que te quiere Explica de lo que sucedió Explica de lo que te haces, señor No sé cómo pases tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Nos vivimos enamorando día a día Vida mía No quiero ocultar lo que tú te vayas de cerca Y lo que tú me traes, que sé que es difícil de convencerlo Que no se tenga que llevar con la apariencia Porque mi corazón siempre te trata con decencia Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Tú más que nadie sabes cómo yo soy contigo No importa mi estilo de vida, tú me quieres así Dile que tú me quieres Que no le haga caso a lo que le diga Ups Ups No, mamá, me vuéntalo así aquí, aquí Ah, me gusta Mira Acá De que no se vaya a pasar Bebé No sé si hablo mucho español Si entiendas cuando digo mi amor Comelo si me entendí no es mejor Solo tendremos que... Ah, pues tendres aquí, aquí ¿Quieres que caigan tentaciones? Mira cómo me pones Eso salto que tienes No entiendo mucho, pero vente Baila, baila, baila conmigo Baila, baila, baila Yo te sigo Pégate, tan suéctate No te me voy a silencio No te voy a volver Por eso... ¡Oh, my God! ¡Qué pinuja! Baila, baila, baila Que ella te siga Pues a mí, solo una vez Así tengo un motivo para volarte a ver Sinceramente Veremos que tú fluya, no sigas dando en la mente Que venga pa' la noche Pa' que me llene de afuenta Todo lo que sienta Me huila que no tiene nada ¡Baila, baila, baila! ¡Baila, baila! Como te digo Que no puedo hablar de amor Y si contigo Tengo que pasar mejor Tanque de hola así Quiero quedarme a ti Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Pégate, ven a mí Baila, baila Baila, baila conmigo Baila, baila Que ella te siga Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la cara No te voy a dar Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila Que ella te sigo Bésame, solo una vez Así tengo un motivo para volarte a ver Te voy a dejar Es mi número Solo tienes que llamar Cuando me estés de menos que yo le voy a llegar Baby, aunque me queres Yeah La nena está en la ciudad Pero le corre mi flow Tenía curiosidad Y un beso me robó No nos tenemos que hablar Si con mi razón no nos entendemos Yeah No entiendo mucho pero Baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin la cara No te voy a dar Por eso baila, baila, baila conmigo Baila, baila Y yo te sigo Pégate, ven, suéltate Solo una vez Así tengo un motivo para volarte a ver Si te digamos que seguramente Es calling somebody Si papi Baila te preguntás No, 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 no. No, 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 no. No te quieren conmigo, no sé si será por mi tatuaje o la forma en que yo vivo. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que ya soy el que te quiere. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. No vivimos enamorando día a día, vida mía. No quiero ocultar lo que no tendrán de ser. Hablo con tu madre aunque sé que es difícil de convencer. Que no se te hagan llevar por la apariencia. Porque mi corazón siempre te trata con decencia. Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Tú más que nadie sabe cómo yo soy contigo. No importa mi estilo de vida, tú me quieres así. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. Nos vivimos enamorando día a día. Dile que ya soy el que te quiere. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. Dile que tú me quieres, que no le hagas caso a lo que le digas. ¿Cómo te gustó Maggi Setsu? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!